Cuando te vi por primera vez Dije que ibas a ser para mi Desde ese dia sueño contigo No es necesario ya ni dormir Es algo extraño que siento y creo Que no me ves tu con los ojos que te veo Pero yo a ti te conquisto Porque tu eres para mi Porque es que tu eres demasiado bonita Una cosa loca es una mamacita Y yo soy todo lo que tu necesitas Y yo soy todo lo que tu necesitas Porque es que tu eres demasiado bonita Una cosa loca es una mamacita Y yo soy todo lo que tu necesitas Y yo soy todo lo que tu necesitas Si me toca barro y trapeo Si hay que sacar el perro te lo paseo Si hay que consentirte te plancho el pelo Te cocina poco pero si me toca hacerlo Mami aprendo Hago masajes y puedo cargar Todos los paquetes cuando vamos a comprarte ropa Se que es estresante Se que es estresante pero toca Si eso garantiza que tu vas a pensar un poquito en mi Como yo estoy pensando en ti Desde ese dia cuando te vi Supe que eras para mi Una carita preciosa Labios tentadores que provocan Y que ahora me incitan a besarlo Y que ahora me incitan a besarlo Y llegar a mas Porque es que tu eres demasiado bonita Una cosa loca es una mamacita Y yo soy todo lo que tu necesitas Y yo soy todo lo que tu necesitas Si me toca barro y trapeo Si hay que sacar el perro te lo paseo Si hay que consentirte te plancho el pelo Te cocina poco pero si me toca hacerlo mas me aprendo Hago masajes y puedo cargar Todos los paquetes cuando vamos a comprarte ropa Se que es estresante pero toca Si eso garantiza que tu me vas a dar El privilegio y el placer De conocerte Dime que intentaras Acá hay tiempo para mi Quiero conocerte Porque es que tu eres demasiado bonita Una cosa loca es una mamacita Y yo soy todo lo que tu necesitas Y yo soy todo lo que tu necesitas Porque es que tu eres demasiado bonita Una cosa loca es una mamacita Y yo soy todo lo que tu necesitas 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 Y bueno Este tema va con mucho cariño Para toda la familia gitana GEMINIS Gracias por ver el video.